Entendemos que no se debe negociar desde ningún desequilibrio, por eso pensamos que en algún momento hay que plantearse seguramente las negociaciones, tanto la automotriz con Brasil, la automotriz con México, el AC6 con México, lo tenemos que hacer desde una posición donde tengamos en claro todo este trabajo que vamos a hacer y digamos en realidad cuáles son los puntos que se deben renegociar. Pero eso quedará en el marco a partir de que encontremos equilibrio en estas transacciones. Alguien podrá decir que estamos administrando el comercio y poder decir que eso es bueno o que eso es malo. Es decir, si lo hace Estados Unidos, como le dije en México, parece que son rubios de ojos celestes. Si lo hacemos nosotros, parece que somos sucios, feos y desprolijos. La verdad es que creemos que los resultados que estamos encontrando y lo que nos está permitiendo ir resolviendo es cuáles son las debilidades o las fortalezas que se están encontrando en algunos de los sectores. Lo que hacemos, como hicimos siempre, es trabajar en el interés general. El interés general está basado en que no fabricamos dólares y que los tenemos que generar o bien aumentando las exportaciones que es por donde queremos ir, por el lado positivo o hay que cuidarse de las importaciones y de los stocks que nosotros vislumbramos a cualquier precio que nos van a aparecer de los distintos mercados. O los containers que nos queden parados en las distintas fronteras. O las salvaguardias que ya están apareciendo y los distintos mecanismos que frente a la crisis, habitualmente aparecen, pero frente a la crisis serán más habituales y tendremos que estar muy atentos y trabajar en ese sentido. Por lo tanto, como no fabricamos dólares y necesitamos el superávit comercial, cuando faltan dólares hay corrida y cuando hay corrida no hay gobierno. Y lo tenemos muy claro, este gobierno lo tiene muy claro y no va a trabajar en otro sentido que no sea sostener este modelo económico. De lo que me corresponde a mí es sostener el balance comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!